Como todos los años, la Asociación Cooperativa de Pescadores de Alto Verde venderá pescado a precios populares el miércoles, jueves y viernes de Semana Santa. Estarán ubicados en JJ Paso y Francia, y será una excelente oportunidad para adquirir pescado de calidad y a precios accesibles. El año pasado tuvimos mucho stock de sábado. No fue bien, pero no nos alcanzó. Trabajamos jueves y viernes, santo únicamente. Bueno, este año la idea es trabajar miércoles, jueves y viernes por la mañana. O sea, de las 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde. Esa es la idea nuestra. Hoy en este momento tenemos un stock de casi 8.000 kilos de patí, donde vamos a llevar todo rodaja de patí, todo embandejado. Después tenemos 1.000 kilos de pescado molido también, que también nos pueden ver, que lo estamos envasando. Y vamos a llevar un precio accesible a la comunidad de Santa Fe, ¿no? Y cuando hablamos de precio accesible, ¿vamos a acercar algún importe puntual? Bueno, por ejemplo, nosotros lo que es el pescado para frito, lo vamos a llevar 800 pesos al kilo, o 3 kilos, 2.000 pesos. Y ya van a estar embandejados, o sea, van a ser bandejitas de kilo y medio, fraccionados. El pescado molido, hoy lo estamos teniendo 1.000 pesos embandejado también, embandejado y foliado, donde lo cual en la pescadería hoy no se consigue menos de 1.200, 1.500 pesos al kilo. Igual que el pescado para frito, no menos de 1.000 pesos, ya está en la calle ahora en estos momentos, así que va a tener una infracción más alta. Y bueno, nosotros calculamos seguir manteniendo ese precio, y ese precio lo vamos a llevar a la calle. ¿Cuál es el pescado que más sale? Bueno, el año pasado, como les vuelvo a repetir, teníamos mucho sábalo. Y se vendió, se vendió bastante sábalo, pero la gente buscaba mucho para frito. Para freír, buscaba mucho, pero no había. Bueno, este año, gracias a Dios, pudimos conseguir y vamos a tener bastante, porque el año pasado, el mismo jueves, nomás el jueves santo, los 500 kilos de patí que teníamos, lo vendimos el jueves, y el viernes ya no teníamos ni un kilo de patí. Y bueno, ahora pensamos que vamos a tener para los tres días. Bueno, vamos a reiterar, ¿entonces van a estar cuándo? Miércoles, jueves y viernes santo, en Jota Paso y Francia, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.